Estamos contentos de tenerla aquí, de haberla visto de nuevo con nosotros. Ella tenía ganas de estar y siempre es algo que yo también le digo a ella y creo que todos los del STAP identificamos. Cuando está en el campo Jenny es sonrisa y bueno, en los entrenamientos los ha podido completar bien. Feliz de entrenar y feliz de estar aquí.